Y lea, el vino faltó, María dijo que hiciera lo que mandara el Señor. María dijo que hiciera lo que mandara el Señor. El consejo de María es obedecer a Dios. El consejo de María es obedecer a Dios. Si en tu vida falta el vino, si se te acabó el amor, haz lo mismo que María, corre a buscar al Señor. Haz lo mismo que María, corre a buscar al Señor. Todos juntos, el consejo de María es obedecer a Dios. El consejo de María es obedecer a Dios. Con la alegría y con un corazón dispuesto recibimos a Jesús sacramental. Alcemos nuestra voz, nuestra mirada y alabemos al Santísimo. Sacramento del altar, en los cielos y en la tierra, aquí en todo lugar. En los cielos y en la tierra, en los cielos y en la tierra, aquí en todo lugar. En los cielos y en la tierra, en los cielos y en la tierra, aquí en todo lugar. En los cielos y 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 en la tierra, aquí en todo lugar. ¡A Jesús! ¡Qué dulzura! ¡Qué dulzura! ¡Qué dulzura! ¡Hay el alma en visita! ¡A Jesús! ¡A Jesús! ¡Qué con ternura! ¡Qué con ternura! ¡Nos audiencia en el altar! ¡A Jesús! ¡A Jesús! ¡Qué con ternura! ¡A Jesús! ¡Nos audiencia en el altar! ¡Alabemos! 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 ¡Alabemos al Santísimo! ¡Alabemos al Santísimo! ¡Con un fuerte aplauso! ¡Con tu mente! ¡Con tu alma! ¡Con tu corazón! ¡Con tu alma! ¡Con tu corazón! y en la tierra, aquí y en todo lugar. Ándale o dejemos solitario al dulcísimo Jesús. Ya que quiere en el sagrario ser del hombre vida y luz. Ya que quiere en el sagrario ser del hombre vida y luz. Ya que quiere en el sagrario ser del hombre vida y luz. En los cielos y en la tierra, aquí y en todo lugar. Oh, Cristianos, qué dulzura hay en la alba y visita. A Jesús, que con ternura nos da audiencia en el altar. A Jesús, que con ternura nos da audiencia en el altar. En los cielos y en la tierra, aquí y en todo lugar. Señor, en los cielos y en la tierra, aquí y en todo lugar. Señor, en esta tarde queremos darte gracias nuevamente porque nos abres las puertas de tu corazón para que vengamos a hablar contigo. Señor, cada vez que venimos a encontrarnos contigo, traemos circunstancias muy diferentes. Quizá enfermedades, quizá enfermedades, problemas, cuantas cosas. O también motivo para darte gracias. Gracias, Señor, por tu presencia. Presencia real en medio de nosotros. Gracias, Jesús, porque nuevamente nos permites contemplarte. Nos unimos siempre a esos cientos y no miles de hermanos. Que a esta hora se establece la gran cadena de adoración eucarística. Es una red que llega a muchos países, hermanos en muchas comunidades, aquí en El Salvador, fuera de El Salvador. Hermanos que van en sus vehículos o aún algunos en sus lugares de trabajo y desde ahí sintonizan a través de nuestro canal en Facebook. Gracias, Jesús, por aquellos valientes, por aquellos misioneros eucarísticos, por aquellos que comparten esta bendición con todos sus contactos, con sus amigos. Gracias, Señor, por aquellos que no le tienen miedo al que dirán y son instrumento de bendición. Gracias, Jesús, porque hoy nuevamente, reunidos delante de ti, para la parte, para suplicarte, para bendecirte y para glorificar. Gracias, oh Dios, porque nunca nos niegas, nunca nos niegas tu amor, nunca nos niegas tu mirada, nunca nos niegas tu presencia. Gracias, Jesús, gracias, Jesús, ahí donde estás, en tu casa, ahí donde estás, que salga en el hospital acompañando a un ser querido que está postrado. Vamos a poner en las manos del Señor, vamos a poner en las manos del Señor nuestras necesidades, tu enfermedad, tu crisis, tu problema, tu matrimonio, tu hijo, tu hija, esa conversión. El Señor ya sabe lo que necesitamos, pero espera que se lo pidamos. Bendito y alabado seas, mi Jesús, vamos a abrir nuestros labios, vamos a abrir nuestro corazón. Santo eres, oh Dios, santo eres, Jesús. Santo eres, oh Dios, santo eres, Jesús, 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 Jesús Y a su majestad, alzó mis manos, Señor te amo, te alabo y te adoro, aleluya. Dios está aquí, su presencia siento en mí, darle honra, poder y gloria, aleluya. Gracias Jesús, y a su majestad, alzó mis manos, Señor te amo, te alabo y te adoro, aleluya. Una vez más, Dios está aquí, su presencia siento en mí, hay poder en Jesús. Dadme honra, poder y gloria, aleluya. Y a su majestad, alzó mis manos, Señor te amo, te alabo y te adoro, aleluya. Hemos venido a la presencia de Jesús, hemos venido a estar con Él, hemos venido no sólo a contemplarlo, sino también a suplicarle y a clamarle. Hermanos, todo lo que pidamos en el nombre de Jesús será concedido, nos dice el Señor. Por lo tanto, en esta tarde, es noche de clamar, es noche de pedir, no tengamos miedo, tengamos fe en Jesús. Vamos a pedirle a Jesús, vamos a pedirle a Él lo que necesitamos, vamos a pedirle a Él que nos ayude, que has perdido la paz. Tú que necesitas, tú que necesitas que el Señor restaure tu matrimonio, tú que necesitas que el Señor levante tu corazón, tú que estás herido o lastimado por alguna ofensa. Aquí está Jesús, aquí está Jesús, yo soy el Señor, el que sana. El Señor está aquí para obrar en ti siempre y cuando creas, siempre y cuando le abras tu corazón. Gracias Jesús por haberte quedado en la hostia consagrada. Gracias Señor, gracias Señor, por haberte quedado en este pedazo de pan. Es tu cuerpo, sangre, alma, humanidad y divinidad. Hermanos, todo es posible para el que cree. Pidamos la fe, pidamos con la certeza de que el Señor siempre nos responde. Pidamos con esa seguridad de que Él ya sabe lo que necesitamos, pero siempre pide nuestra colaboración. Gracias Jesús, gracias Señor por estar aquí. Aunque indignos, nos acercamos de manera reverente. Gracias Jesús por aquellos hermanos que por primera vez vienen. Por aquellos que ya tienen algunos años de perseverar. Por aquellos que tienen tiempo de estar suplicando esa gracia y esa bendición. Hermanos, si la fe alcanza, hoy es el día de la salvación. Bendito y alabado seas, oh Dios. Santo eres, Jesús. Vamos a abrir nuestros labios y nuestro corazón. Cristo está aquí. Lo declaramos con nuestras palabras. Cristo está aquí. Su presencia. Su presencia siento en mí. Dale la gloria y la honra. Dale honra, poder y gloria. Aleluya. 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 Aclamemos al Señor. A su majestad. Todos. Alzo mis manos. Señor. Señor, te amo, te alabo y te adoro. Aleluya. 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 Suelta tu lengua en alabanza. Cristo está aquí. Su presencia. Su presencia siento en mí. Hay poder en Jesús. Padre honra, poder y gloria. Aleluya. 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 Y a su majestad. Y a su majestad. Y a su majestad. Alzo. Alzo. Alzo mis manos. Señor. Señor. Señor, te amo, te alabo y te adoro. Si Jesús, si Señor Estamos delante del Rey de Reyes De aquel que hizo, hace y sigue haciendo milagros Porque el tiempo de los milagros no ha terminado El Señor conoce y sabe tu necesidad Pero espera a que usted se lo pida Hermanos seamos humildes Reconozcamos que le necesitamos Reconozcamos que solamente Él nos puede ayudar a salir adelante Reconozcamos que solamente Él puede sanarnos De nuestras enfermedades espirituales, emocionales o físicas Reconozcamos que en este momento Solamente el poder de Jesús nos puede liberar Nos puede sanar, nos puede devolver la alegría, la paz, el gozo Aquello que hemos perdido Si hemos venido a orar con fe Prepáremonos, preparémonos a recibir Esas bendiciones de Jesús Gracias Señor porque en fe Ya estamos recibiendo lo que pedimos Gracias Señor porque en fe Esa enfermedad está desapareciendo Ese tumor o ese miedo Oh bendito y alabado seas Jesús Ese matrimonio se restaura Ese hijo es liberado de toda adicción Bendito Dios Alabado sea Jesús Santo eres oh Dios Abrimos los labios y nuestro corazón Dice Cristo está aquí Su presencia Su presencia Siento en mí Hay poder en Jesús Dadle honra, poder y gloria Aleluya Y a su majestad Y a su majestad Y a su majestad Y a su majestad Alzo mis manos Señor Señor te amo Te alabo y te adoro Aleluya Aleluya Y a su majestad Y el pueblo de Dios Cristo está aquí Mi Señor Mi Dios Mi Señor Su presencia Siento en mí Hay poder en Jesús Dale honra, poder y gloria Aleluya Aleluya Y a su majestad alzó mis manos Señor te amo, te alabo y te adoro, gloria a Dios en adoración y en alabanza. En adoración y en alabanza este canto es para ti, este canto es para ti, este canto es para ti, Señor Jesús. En adoración y en alabanza este canto es para ti, este canto es para ti, este canto es para ti, Señor Jesús. En adoración y en alabanza este canto es para ti, este canto es para ti, este canto es para ti, Señor Jesús. En adoración y en alabanza este canto es para ti, este canto es para ti, Señor Jesús. El Señor no le esconde el rostro a nadie. Por eso hoy no los muestra desde ahí, desde ese pedazo de pan que se ha convertido en su cuerpo y en su sangre. El Señor no le niega nada a nadie, el Señor no le niega su presencia, el Señor no le niega su poder. Hermanos, pero hay que poner el agua, el agua es la fe, el agua es la certeza de que Dios va a obrar en esta noche. El agua es la seguridad de que Él escucha nuestra oración, de que Él no se ha desatendido, sino todo lo contrario. Gracias Jesús, gracias Señor por mostrar tu amor y tu misericordia a cada uno de nosotros. A veces te traicionamos, pero esta noche Jesús recogemos la fe de un pueblo eucarístico, recogemos la fe de este país que lleva por nombre el Salvador. Recogemos la fe sencilla y humilde en Jesús sacramentado. Gracias Jesús, gracias Señor, bendito sea, alabado seas Jesús, dice. En la oración y en alabanza, este canto es para ti, 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 Señor Jesús, alabado del Cristo. En la oración y en alabanza, este canto es para ti, este canto es para ti, este canto es para ti, Señor Jesús. En la oración y en alabanza, este canto es para ti, este canto es para ti, Señor Jesús. Hermanos, quizá hemos andado buscando solución en otros lugares. Quizá hemos andado poniendo la fe en las personas o en las cosas y no hemos puesto la fe y la confianza en Jesús. Ya el Señor nos decía este día en el Evangelio, no todo el que me diga Señor, Señor, va a entrar en el reino de los cielos. Hermanos, que hoy nuestras palabras salgan de nuestro corazón, esta tarde lo que decimos en lo que estamos viviendo. Hermanos, que sea el corazón que se sale por nuestra boca y decir que de verdad amamos al Señor, que de verdad creemos en Él. En la oración y en alabanza, este canto es para ti, este canto es para ti, este canto es para ti. Señor Jesús, en adoración y en adoración. Ese canto es para ti, este canto es para ti, este canto es para ti, Señor Jesús. Señor, tú nos hiciste con un propósito. De adorarte, de adorarte, de adorarte, de alaparte, de bendecirte y de glorificarte. Gracias Jesús, porque hoy podemos estar contigo, usted hermano que está ahí en su casa o esté en el lecho del dolor o acompañando a un enfermo en el hospital. O sea reunido como comunidad o en la soledad de su cuarto, entremos en esta presencia de Jesús, entremos en esta presencia sacramental. Gracias Jesús, gracias Jesús, gracias Jesús, gracias Jesús, por habernos creado de una manera tan personal. Gracias Jesús, queremos recordar ese episodio de Pablo y Silas en la cárcel, cuando después de haber sido maltratados, golpeados, lo desnudaron y lo refundieron en la prisión. Pero ellos comenzaron a cantarle himnos a Dios, hermanos la alabanza tiene poder. Cuando uno alaba al Señor, esa alabanza rompe cadenas y abre puertas. No conozco tus circunstancias No sé qué es lo que te pasa en esta tarde No sé de ti, pero sí sé del que está aquí delante de nosotros Es el mismo que abrió las puertas de la cárcel Es el mismo que rompió las cadenas Es el mismo que dio la libertad a Pablo y Silas Y esta noche también puede darte libertad a ti Bendito Dios, alabado sea Jesús Dice Nací para adorarte Y postrarme ante tus pies, dilo Y postrarme ante tus pies Nací Nací para alabarte Y tu nombre proclamar Proclámalo Y tu nombre proclamar Día y noche Día y noche Yo te anabaré Día y noche Día y noche A ti cantaré A ti cantaré Es Es la principal razón Por Por la que vivo hoy Adoremos al Cordero Santo Santo Adorarte 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 Día y noche Día y noche Yo te alabaré Yo te alabaré Yo te alabaré Día y noche Día y noche A ti cantaré A ti cantaré Es 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 la principal razón Por 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 la que vivo hoy Alábalo Es para Es para Adorarte Santo Santo Adorarte Día y noche Yo te alabaré Día y noche Día y noche A ti A ti cantaré Es 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 la principal razón Sí, Jesús Por la que vivo hoy Es para Sí Adorarte Señor, tú sabes que algunos nos puede estar delante de ti Cuántos tenían sólo la buena intención de venir y no vinieron Cuántos han tenido la buena intención de estar orando y no están orando Hermanos Aquí estamos delante de Jesús, te das cuenta Que el que está aquí puede hacer ese milagro que necesitas en tu vida Que el que está aquí puede sanar a ese enfermo por el que estás orando y tienes cerca de ti Que el que está aquí es el dueño de la vida Que resucitó un muerto que llevaba cuatro días ya enterrado Y si el Señor resucitó a un muerto de cuatro días Con cuanto más puede hacer un milagro en nosotros El milagro de restaurar ese matrimonio que parece que cada vez es más difícil Ese matrimonio que está agonizando Ese matrimonio que está en la sala de urgencia Ese matrimonio que no quiere ser resucitado Para Dios no hay nada imposible Ese trabajo que andas buscando Esa conversión Esa paz para tu país Hermanos Que están sintonizándonos en Nicaragua, en Venezuela En lugares Aún aquí en El Salvador donde no pueden salir por la noche Hermanos para Dios no hay nada imposible Pero necesitamos afianzarnos de Él Necesitamos agarrarnos de Jesús Aquí está Él No necesitamos Sigamos orando y perseverando Usted mamá Usted papá que oran por su hijo Usted hermano Que anda buscando ese trabajo En medio de una crisis económica Quizá porque no ha tomado las mejores decisiones Señor Esta tarde con fe te clamamos y te pedimos No perdamos la fe No nos rindamos Oremos por ese enfermo que hemos dejado en casa Enfermo del espíritu Enfermo de la mente O enfermo de su cuerpo Señor pon tu mano poderosa Sobre aquellos que quizá estandos aquí Experimentamos dolor, sufrimiento Pon tu mano en todo dolor Derrama tu sangre bendita y poderosa Señor Sobre ese hermano que está sufriendo Sobre ese hermano que está sufriendo Sobre ese hermano que está padeciendo Oh santo Dios, santo fuerte Santo Dios inmortal Bendito sea Nací para adorarte Lo declaramos todos Nací para adorarte Y postrarme ante tus pies Y postrarme ante tus pies Nací para alabarte Alábalo Nací para alabarte Y tu nombre proclamar Proclámalo Y tu nombre proclamar Dice día y noche Día y noche Yo te alabaré Yo te alabaré Día y noche Día y noche A ti A ti cantaré Es la principal Es la principal razón Por Por la que vivo hoy Alábalo Y estarás Santo Adorás Santo Santo Adorás Día y noche Día y noche Yo te alabaré Día y noche Día y noche A ti Cantaré Es la principal razón Por la que vivo hoy Es morar Adorás Día y noche Día y noche Día y noche Yo te alabaré Día y noche 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 Para adorarte, día y noche, yo te alabaré, día y noche, día y noche, a ti cantaré, es la principal razón por la que vivo hoy. Si es para adorarte. Sí, mi Señor, hermanos, ha llegado el momento de dejar de quejarnos y comenzar a glorificar el nombre poderoso de Jesús. Ya no busquemos a quien echarle la culpa de lo que nos pasa. Ya no busquemos un culpable, menos de echarle la culpa a Dios. Cada uno de nosotros es responsable. Cada uno de nosotros es dueño de sus actos. Es el momento de adorarlo. Es el momento de alabarlo. Es el momento de glorificarlo. Gracias, Jesús, por estar aquí. Y aunque solamente veamos un pedazo de pan, tu palabra dice, esto es mi cuerpo. Tu palabra dice, esta es mi sangre. Hermanos, ahí en la intimidad de tu corazón, clámale al Señor. Suplícale a Jesús. La oración tiene poder. La oración todo lo alcanza. La oración es la fuerza de nosotros, cristianos. Usted que está con un enfermo ahí en el hospital. Usted que está cuidando a una persona anciana. Usted que está pasando un momento difícil este día. Este día le han dado una noticia triste o dolorosa. Usted que ha perdido un ser querido. Hermanos, usted que está orando por ese hijo, por esa hija. Que ya no quiere saber nada de Dios. Por ese matrimonio que parece que ya se hundió. Señor, recuerde que el Dios que está delante de nosotros es un Dios de pactos. Es un Dios de alianzas. Hagamos un pacto con el Señor. Hagamos una alianza con Él. Él no te va a fallar. Sé que aquí hay testimonios del poder de Jesús. Sé que aquí hay personas que nos escuchan. Y son testigos del poder de Jesús. Usted que está ahí en los Estados Unidos. Atravesando una situación migratoria difícil. Usted que debe ir a corte. En fin, confíe en el Señor. Confíe en Jesús. Hay que pedirle al dueño. Y el dueño se llama Jesús. Porque cuando Dios quiere algo, aunque los hombres no quieran. Y cuando los hombres no quieren, pero Dios sí. Él logra. Gracias Jesús. Gracias Señor por esa fuerza que nos está dando. Gracias Jesús por esa presencia que hoy me está inundando. Por ese fuego. Por ese calor. Gracias Señor. Porque tú estás obrando en mí. Me arranca la tristeza. Conviertes toda tristeza en alegría. Y todo lamento en danza. Bendito seas Jesús. Jesús. Dice. Nací para adorarte. Nací para adorarte. Y postrarme ante tus pies. Y postrarme ante tus pies. Nací para adorarte. Nací para adorarte. Y tu nombre proclamar. Proclámalo. Proclámalo. Y tu nombre proclamar. Levanta tu mirada. Levanta tu mirada Jesús. Día y noche. Dilo. Yo te alabaré. Alábalo. Día y noche. Alábalo. A ti cantaré. Es el Dios de poder. Es el Dios de poder. Es la principal razón. Todo lo puedo en Cristo. Por la que vivo hoy. Es. Es para. Eres santo. Adorar. Santo Jesús. Dilo. 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 Es la principal razón. Con la que vivo hoy. Alabanza. Es para. Adorar. Adorar. Para adorarte. Dilo. 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 a Dios, es la principal razón por la que vivo, gloria a ti Jesús, es para adorarte, hermanos tú eres posible para el que cree, esta noche Señor queremos caminar en fe, queremos caminar creyendo en tu palabra, queremos caminar poniendo la mirada en ti, hermanos las circunstancias por adversas que parezcan, pero no son más que esas circunstancias, el dueño es el Señor, el dueño es Jesús, gracias Jesús te alabamos, te bendecimos y te glorificamos, Dios es santo, Dios es todopoderoso, esta noche Jesús queremos poner aquí a tus pies nuestra necesidad, queremos poner aquí Señor nuestra intención, no te rindas hermano, hermana, no te canses de pedir y de clamar, porque esta es la noche, esta es la noche del Señor, esta es la noche de la bendición, esta es la noche que el Señor tenía preparada para ti, hoy es el día de la salvación, vamos a aclamar y a pedir por esa circunstancia que te agobia, ese cáncer que te ha detectado, esa tristeza en la cual has vivido, te han lastimado, te han herido, te han fallado, vamos a ponerlo todo en las manos de Jesús para que el Señor hoy cambie toda tristeza y alegría, es el momento del poder de Dios, alabado sea Jesús, bendito sea su Dios, dice caminaste sobre el agua, caminaste caminaste todo el rey, y tú quieres que yo lo haga con la fe y aunque y aunque la gente me comente que eso que eso no va a suceder yo sé yo sé que puedo al creer en tu palabra dice yo sé que puedo caminar sobre el agua yo sé que puedo caminar con fe pero ahora pero yo sé que puedo yo sé que puedo caminar sobre el agua yo sé que puedo caminar por fe pero yo sé que puedo Una vez más. Una vez más. Sí, Jesús. La verdad es que me hundiré. Sí. Sé que me hundiré. Esta noche el Señor te dice aquí estoy yo. ¿Por qué tienes miedo? Esta noche el Señor te habla a tu corazón. Aquí estoy yo. ¿Por qué tienes miedo? Si yo estoy contigo. Mi vara y mi callado te acompañan. Hermanos, ¿por qué tenemos miedo? ¿Por qué titubeamos? ¿Por qué dudamos? Comienza a recibir lo que estás pidiendo. Comienza a recibir esa sanación. Que el Señor ponga su mano poderosa en toda enfermedad terminal. En ese dolor que en este momento estás experimentando. Por sus llagas hemos sido sanados. Que el Señor restaure ese matrimonio. Que el Señor rompa toda atadura en ese hijo alcohólico, drogadicto. En esa hija o en ese cónyuge que no quieren saber nada de Dios. Hermanos, hermanos, en fe recibamos ese trabajo que el Señor nos ofrece. Gracias, Jesús, porque le da paz a mi corazón. Gracias, Señor, porque está sobrando en cientos, miles de hermanos que están en sintonía de esta hora santa. En esos misioneros eucarísticos, hombres, mujeres que comparten esta bendición. Gracias, Jesús, vamos ahora a recibir también la bendición con Jesús sacramental. Es un sacramental, es una presencia de Jesús que llega a tu vida. El Señor no juzga a nadie. Hermanos, el Señor hace salir el sol sobre buenos y malos, sobre justos y pecadores. Gracias, Jesús, por esta tarde de poder. Gracias, Señor, porque me regreso fortalecido de que tú estás haciendo la obra y lo que comienza lo termina. Bendito Dios, recibimos la bendición. Caminaste sobre el agua, caminaste todo enrede. Y el Señor quiere que yo lo haga con la fe. Hazlo con toda fe. Y aunque la gente me comente que eso no va a suerte. Hermana, hermana, deja a un lado los prejuicios. El Señor le pido al creer en toda tu confianza. Jesús, yo sé que puedo caminar sobre el agua. Confírmalo. Yo sé que puedo caminar con fe. Créjeme. Yo si quito mi mirada de él, sé que me hundiré. Con tu mirada, tu confianza en él. Yo sé que puedo caminar sobre el agua. Tú puedes. Yo sé que puedo caminar por fe. Tú puedes. Yo si quito mi mirada de él, sé que me hundiré. Tú no lo puedes ser, Cristo. Que te pueda caminar sobre el agua. Yo sé que puedo caminar con fe. No grites la mirada de él. Yo si quito mi mirada de él, sé que me hundiré. Él entrega el fuego. Yo sé que puedo caminar sobre el agua. Yo si quito mi mirada de él, sé que me hundiré. No te rindas. Yo sé que puedo caminar sobre el agua. Tú no te canses. Yo sé que puedo caminar con fe. Ahí está tu sencilla. Yo si quito mi mirada de él, sé que me hundiré. Confírmalo y diga, yo sé que puedo caminar sobre el agua. Yo si quito mi mirada de él, sé que me hundiré. Yo sé que puedo caminar sobre el agua. Yo si quito mi mirada de él, sé que me hundiré. Hermano, hermana, no te hundirás si confías en el Señor, si depositas en él lo que aqueja, lo que aflige, lo que angustia tu vida y tu corazón. ¿Es acaso una enfermedad, un problema, una dificultad, una adversidad? La mayor limitante es la que tú te pones al decir, no puedo, ya no quiero, no se puede hacer nada. Hermano, hermana, quiero invitarte en esta hora a que levantes tu mirada en Jesús sacramentado. Toda tu confianza la deposites en él donde quiera que te encuentres. Quizás a través del internet, del Facebook o estás presente en este lugar. Levanta tu mirada, levanta tu mirada y vas a confirmarlo que tú puedes porque él está contigo a donde quiera que tú vayas. Bendito Dios, va, confirmalo, confirmalo. Yo sé que puedo, yo sé que puedo, yo sé que puedo. Yo sé que puedo caminar sobre la lua, yo sé que puedo caminar sobre la lua, yo sé que puedo deserving de todo la depresión. Pero si quito mi mirada de él, sé que me confíe. Levantame. Sé que puedo caminar sobre la tierra. Esa crisis. Sé que puedo caminar con fe. Esa enfermedad. Pero si quito mi mirada de él, sé que me confíe. Confía. Sigue confirmando. Sé que puedo caminar sobre la tierra. Sé que puedo caminar con fe. Pero si quito mi mirada de él, sé que me confíe. No lo puedes, en Cristo. Sé que puedo caminar sobre la tierra. Sé que puedo caminar por fe. Pero si quito mi mirada de él, sé que me confíe. Sé que puedo caminar sobre la tierra. Sé que puedo caminar con fe. Pero si quito mi mirada de él, sé que me confíe. Sé que me confíe. Hermanos, el Señor siempre nos tiende la mano. Su gracia y su amor nos sostiene. Dios nunca nos abandona. Gracias Jesús. ¿Qué sería de nosotros, Señor, si un día no te hubiéramos conocido? Es por gracia, es por amor, no por méritos. Ninguno de nosotros tiene mérito. Ninguno de ustedes que están escuchando, viendo a través de las redes sociales, nadie tiene méritos. Jesús, es por gracia y es amor de Jesús. Créalo, hermano, que la oración de esta tarde no ha sido de valga. Prepárese a recibir las bendiciones de Jesús. Y recuerde que aún el silencio de él es una respuesta. Gracias, Señor, bendito y alabado seas, Jesús. Jesús, dice ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? ¿Abría? Abría un vacío en mi corazón. Pagaría sin rumbo, sin dirección. Si no fuera, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo, sería como un siervo que clama por agua en el deserto. Gracias, Jesús, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se mueve en el suelo, sería como un siervo que clama por agua en el desierto. Si no fuera por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería, sería, sería como un pájaro herido que se mueve en el suelo, sería como un siervo que clama por agua en el desierto. Gracias, Jesús, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un siervo que se mueve en el suelo, sería como un siervo que se mueve en el suelo, sería como un siervo que se mueve en el suelo. Gracias, Jesús, gracias, Jesús, gracias, Señor, Dios bendiga también toda generosidad, Dios bendiga también aquellos que colaboran con la evangelización. Dios bendiga se entuplique, gracias, Jesús, porque se puede llevar el evangelio a muchos lugares. Gracias, Jesús, gracias, Señor, por esa bendición, hermanos que a través de las redes sociales también reciben la bendición. Gracias, Jesús, gracias, Jesús, gracias, Señor, bendito sea, lo declaramos y lo creemos que sería. ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Abría. Abría un vacío en mi corazón. Pagaría. Pagaría sin rumbo, sin dirección. Si no fuera. Si no fuera. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Si no fuera. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Sería. Sería como un pajar herido que se mueve en el suelo. Sería como un siervo. Sería como un siervo que clama por agua en el desierto. Sería como un siervo que clama por agua en el desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Hermanos, el próximo domingo hay formación para el Ministerio de Protocolo, nueve y media. El día, el lunes, el Ministerio de Intercesión, cinco y treinta, siempre en el Salón Parroquial. El próximo martes 3, me voy a reunir con todos los pastores de las pequeñas comunidades. Para presentarles el plan de formación de la Escuela de Pastoreo. Así que, el próximo martes 5 y 45, yo he pedido que a la hora que hay misa no se reúnan. Pero a la hora que hay misa no se reúnan en el Salón. Esperen que termine la misa o vengan a misa. Es más importante la misa que cualquier otra reunión. Así que, por eso, la reunión del martes será después de misa. Los hermanos que quieran vivir el encuentro personal con Jesús, habrá un retiro 13, 14, 15 de julio. Fuera del templo, están escribiendo. Y los jóvenes harán su retiro aparte. Jóvenes mayores de 16 años y menores de 25, siempre y cuando nos estén acompañados. Hay unos que temprano se acompañan. El retiro de jóvenes será 27, 28 y 29 de julio. Igual afuera están los hermanos escribiendo. Quiero recordar que dentro de ocho días será la rifa del boleto a Tierra Santa aquí. Será aquí después, a esta hora, vamos a tener la rifa del boleto a Tierra Santa. Y luego, pues también, la rifa del vehículo de nuestra fundación y la del seminario. Agradecer siempre la ayuda, la colaboración. Seguimos adelante, banquerizando, llevando la buena nueva de salvación. El próximo sábado, pues el Padre Juan va a estar cumpliendo 22 años de ministerio sacerdotal. Verdad, nos alegramos. Vamos el domingo a las ocho de la mañana a ofrecer la misa en su aniversario. Los que quieran acompañar, pues, el domingo a las ocho de la mañana, vamos a unirnos al Padre en la celebración del 22º aniversario del ministerio sacerdotal. Daremos la bendición, encomendándonos siempre a sus oraciones. Hermanos, pues que han estado en sintonía a través de las redes sociales también, mantenernos siempre unidos en el Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Con la alegría de llevar a Jesús y a María, de nuestros corazones podemos irnos en paz. Demos gracias a Dios. Fuerte aplauso al Señor y a nuestra madre.